...tanto en Mayerick, que son como buenas prácticas que nosotros tenemos que recomendar o que pueden ser aplicadas, por ejemplo, en este caso en la empresa que vimos, que se llamaba Yemplar, ¿ya? Vamos a revisar algunas de ellas y vamos a ver cómo las podríamos nosotros asociar a un caso real, ¿ya? Por ejemplo, alguien mencionaba, dice, utiliza siempre los recursos de la empresa, ¿cierto? Que ha puesto tu institución para el almacenamiento de información. A ver, hoy día cuando uno va a olvidar una empresa, lo más probable es que vea que las personas respaldan, las que respaldan, ¿cierto? Que no hay una política de respaldo, en realidad. Usted va a volver a empezar y le pregunta a la secretaria, ¿cuándo creo que ve que respaldó? Y lo que usted va a decir es, ¿qué respaldar? O sea, aún tú le dices, ¡ay, chumbaca! Y te va a decir, ¿what? Entonces, nosotros tenemos que concientizar primero con el almacenamiento y el respaldo, ¿ya? De hecho, en las cifras indican que de 10 personas encuestadas en una empresa, y estamos hablando desde el gerente general de una empresa, hasta el último operario que trabaja con el sistema informático, y tú le preguntas sobre respaldo, 2 de 10 responden o saben lo que es un respaldo. Y de esos 2 que respondieron, solo 1 se preocupa de hacer respaldo. El problema hay que las personas que hacen respaldo lo hacen con dispositivos propios. De hecho, me ha tocado consultar uno de ustedes, ¿trabajo en la empresa? Sí, yo soy el contador de la empresa. ¿Sí? ¿Usted sabe que hay que hacer respaldo por la información? ¿Se puede referir en cualquier momento? Sí, si yo no, si yo me preocupo de hacer respaldo, soy preocupado en ese sentido. ¿Y cómo lo hace esto? No, no me lo envío a mi correo, a mi correo de email. Entonces, la información de la empresa la respalda, ok, tiene la práctica de respaldar, es un punto favor, pero lo en contra es que lo está respaldando con dispositivos públicos, ¿cierto? O herramientas públicas y no de la empresa. Siendo que quizás la empresa podría generar, ¿qué cosa? Una nube, ¿cierto? Una nube de respaldo, ¿cierto? Ocupando, por ejemplo, aquí en Electric, que tiene políticas, por ejemplo, para que respaldemos una carpeta todos los días de la semana a cierta hora. De hecho, los servidores pueden hacer eso. Y podríamos decir, ¿sabe qué? Su equipo de trabajo guarde todo en una carpeta porque esa carpeta los días viernes automáticamente se va a respaldar, ¿ya? Entonces tenemos que fomentar esto, a que se haga respaldo, ¿cierto? Del almacenamiento, pero con herramientas de la empresa, ¿ya? Es decir, guardarlo en el disco duro personal es un respaldo, pero ¿qué pasa si esa persona se le va a echar a meter el disco duro? Porque él lo compró, lo lleva en su mochila, pero es personal. Y aún más, se está llevando información de la empresa en un dispositivo de almacenamiento propio. Entonces estamos fumando con el doble filo ahí. El respaldo está bien, hace respaldo, pero lo malo es ¿dónde lo hace? Entonces, esas son no solo falencias que tenemos que detectar. Evita utilizar dispositivos personales, ¿cierto? Para hacer respaldo. Es decir, si la empresa cuenta con recursos, la empresa debería tener, por ejemplo, entre algunos de ellos, tener una Cloud, que es un servicio GTP en realidad de archivos, que podría tener montado un servidor local para hacer esto, o podría tener un servidor remoto. ¿Ya? Hay otra tecnología que usted también ha podido implementar cuando le toque hacer auditoría, que se llaman los NAS. ¿Han escuchado hablar de los NAS? Los NAS. ¿Han escuchado hablar de un NAS? Un NAS, en realidad, es un servidor de discos duros que la única pena que hace es la palabra. ¿Ya? Servidores de discos de red se llaman. Esa es la sigla. ¿Ya podríamos hacer eso, Jorge? Servidores de discos de red. ¿Qué es lo que hace un servidor de discos de red? En realidad, es tener una máquina que tiene varios discos replicados, ¿cierto? En un formato que se llama RAID, ¿cierto? Y lo que hacen ellos es solamente respaldar archivos propios de la empresa. No es un servidor web, ni de correo, es un servidor NAS. Por lo tanto, su única pega es respaldar, por ejemplo, programadas los directorios más importantes de los equipos de la empresa. Y eso uno lo programa como mismo el chaval. Dice, ¿sabe qué? Todos los días viernes a las 7 de la tarde, porque la jornada de trabajo termina a las 6, quiero que se respalde todas las carpetas de este equipo. ¿Ya? Un servidor NAS. Ahí tenemos alguna alternativa. ¿Qué podríamos hacer? Y el último caso, si no contamos con ninguna de las tres, tener discos externos y los hombres respaldando, aunque es, bueno, lento, equipo por equipo, pero automáticamente salen. Pero evitar que las personas lleven sus dispositivos personales para hacer respaldos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo usted podría evitar que una persona lleve su propio disco duro, ¿cierto? Para que respalde la información? Porque es la política. Claro. O sea, quizás sería muy extremo revisarles las mochilas cuando llegan en la mañana, ¿cierto? Para ver si llevan discos duros. Pero, por ejemplo, el bloqueo de un puerto USB. El Active Directory, ¿cierto? Tiene una política que hace bloquear los puertos USB, del hardware que yo quiera. Puede ser los puertos del puente norte de la placa o del puente sur, ¿cierto? Para el frontal o para el trasero. Yo podría bloquear el aeropuerto USB, por ejemplo, y así evitaría que llevas un dispositivo externo y respaldar. Y cuando necesite yo respaldar, abro la política y el puerto lo abro, lo dejo liberado. Pero hay otras tecnologías, una cloud que es un FTP local o remoto, un servicio de NAS, por ejemplo, que son discos, el va y para respaldar. Debo hacerlo. Respaldar es bueno y lo segundo es donde respalda. Así que primero tenemos que evangelizar. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que respaldó su computador? Nosotros somos informáticos. Tenemos que dar el ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez? Hace dos días. ¿Hace dos días? ¿Hice un respaldo completo? Completo. Hice un respaldo full. Porque hay respaldos de tipo incrementales, full, ¿cierto? Y diferenciales. Hice un respaldo full. ¿Cuándo fue la última vez que respaldó su tipo? Escuchando los packs. Ahora, ¿cómo yo valorizo el respaldo que está acá? Si yo te digo en este momento tu computador no es enciende, tu disco uno no arranca. Y tienes todo tu trabajo ahí. ¿Lo valoras el respaldo? Ah, no, eso lo tengo. No importa. Pero en este momento, si en este momento, tú tienes actualizado tu respaldo, porque una cosa es hacer un respaldo y lo otro es que lo dices un año, ¿cierto? No, pero por ejemplo, si fuese con fotos o con música. Es recuperable y no es tan relevante, ¿cierto? Pero por ejemplo, trabajos, informes. Perfecto. Ya. Entonces tenemos almacenamientos o los respaldos deben hacerse en periódicos y deben hacerse en dispositivos de la empresa o tecnologías de la empresa. Vamos con la segunda normativa, jóvenes. Para que la vamos aclarando. Ahora, esto pasa también mucho. Esas son buenas prácticas que tenemos que nosotros ver en los casos. Dicen, si vas a intercambiar información confidencial con cliente o proveedor, es recomendable que utilices alguna herramienta para cifrar la información. Ya, la información no puede que llegue abierta. Los bancos, hoy día, están trabajando, ¿cierto? Con información cifrada, ¿de qué forma? Cuando usted pide, por ejemplo, un estado de cuenta, le mandan el PDF con el estado de cuenta, pero viene con una clave, ¿cierto? Para poder abrirlo. De hecho, de lo contrario, alguien que me ve el correo abierto, hace un clic en el PDF y lo abre y me tiene mi estado de cuenta, mi saldo, y mi información de cuenta, ¿cierto? Entonces, ahí en ese caso, la información va cifrada. ¿Ya? Fija. Nosotros igual, hace una fecha de trabajo, aprendimos a cifrar contraseñas y datos, ¿cierto? En el Spider-Praiser, en el Comandio. Es una práctica también. O sea, los archivos que sacan ese minitito, tienen que ir cifrados. Algo, miren, súper sencillo y práctico. Tomar el archivo, comprimirlo en RAR, y WinRAR tiene la opción de cifrar. ¿Ya? Y con eso, ya, en cierta forma, no estaba hablando de 100% seguro, pero sí le da un nivel, ¿cierto? En este caso, para evitar mirar indiscretos, decir, alguien vea el archivo así textual. ¿Ya? Como ver una contraseña. Así que, cifrar la información. Otro punto, que también es una buena práctica de jóvenes. Vamos repasando todas estas para que las comparemos con la empresa. Ahora, esto lo comentamos en la clase de atrás. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a dar de baja un dispositivo de almacenamiento? ¿Se acuerdan de lo borrado? ¿Lo mencionamos en la clase? Hay distintos tipos de formatos. Hay un formato lento y un formato rápido. Y el formato lento tiene una norma, que se formateaba ¿cuántas veces? 35 veces. 35 veces seguidas, el formato lento. La número 36 hace que se borre definitivamente y para siempre un dispositivo de almacenamiento, porque le borra un clúster llamado MBR, o clúster cero, que es el más importante, ¿cierto? Y de esa forma, no solamente le borra la información, el disco queda inutilizable. ¿Ya? Por eso, dice, si vas a deshacerte de un portátil, un PC, un disco externo, o vas a vender el equipo, por ejemplo, tengo un servidor en la empresa y necesito venderlo, darlo de baja, no lo vendo sin formato, tengo que darlo formateado, ¿cierto? Vendelo formateado mediante una aplicación de borrado seguro. Y en ese caso, verán, borrado mediante 35 veces, ¿ya? O el borrado seguro sería también pasando una ultravioleta, ¿cierto? O magnetizando un disco. Si es un disco de, un disco rígido, un disco SCD, se le pasa una ultravioleta. Si es un disco SATA, se le pasa el electromagnetismo, un imán. Esa es la diferencia. Los discos SCD se borran con ultravioleta. ¿Ya? ¿Lo pasamos por el celular? Sí, con ultravioleta. Y el disco magnético, por ejemplo, el que es el SATA o un IDE, se borra con un imán. ¿Pero cómo pasa el imán? Ojo. El imán, a ver, no es que yo pase un imán chiquitito. Hay salas magnetizadas. ¿Han visto cuando ustedes se sacan un escáner, una radiografía? Ya, hay empresas que te hacen borrado seguro. Y todos los discos duros los ponen en una máquina, ¿cierto? Que es como un escáner gigante y los magnetizan con alto voltaje. Y esos discos quedan borrados. Entonces tú mandas a borrar tu disco duro. No quiero hacer un imán así sencillo. Son imanes, ya está potencia eso. ¿Ya? ¿Han visto cuando escalea a las personas y pasa una maquinita y sacan una radiografía? La resonancia magnética. La resonancia magnética, algo así. Una máquina muy similar. Entonces lleva los discos duros, los magnetizan y aquí han borrado espacio. Ok, lo prometo. SSD, ultravioleta, discos móviles con imanes. ¿Pero eso es para dejarlo no utilizable? Haz más cosas. Te borra todo y demás lo dejan utilizable. El disco nunca más lo puede usar. Pero, ¿para qué hacen eso? ¿Cuál es el fin de usarlo utilizable? Porque esos dos. Borrado seguro. O sea, porque un disco, aunque tú lo formatés y luego le pegues, le pongas un martillo, se puede recuperar la información. Mediante las mismas técnicas. Así como tú magnetizas, puedes recuperar los clases. Es para evitar de todas formas que sea publicada la información. Y varias empresas lo hacen. ¿Se puede recuperar? Hay una empresa que lo hace. Hay una empresa. Si usted quiere recuperar un disco duro que fue borrado, en forma segura, pero no con estos procedimientos que mencionamos. O sea, por ejemplo, lo formaté este dos veces. O le pegaste con un ojo y con un clavo al disco. Esta empresa, que se llama Hepler.cl, para que la coticen, es una empresa que se encarga de hacer recuperación de discos duros extremos. El costo, eso sí, es carísimo. Vale 10.000 pesos megabytes. Por megabytes se cobran. 10.000 pesos hay megabytes. Así que es un pack que le van a salir bastante cariño. No, tiene que ser información como bien necesaria. Porque música que bajó de un portario. Pagar 10.000 pesos por mega. Una canción de 3 megas son 30.000 pesos. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿No sabe que usted me parece que ya, digamos, que borraron un accidente de víctima de la entidad, con un vaso pequeño, hay un mismo paciente que no puede volver junto a este país? Cualquier dispositivo de almacenamiento es lo mismo. Puede ser de tu petra y tu minuto. Son las 35 veces seguras. Esa es la norma de borrado seguro. La número 36 no solamente va a quedar borrado para siempre, sino que ya el disco queda inutilizable, en realidad. Le borra el claspe cero. Dice, eso también es aplicable si otra persona va a utilizar el equipo. O sea, si usted lo da de baja, por ejemplo, lo desvincula de la empresa y tiene archivo, obviamente el informático va a borrar toda la información de ese equipo. Porque alguien va a lo utilizar y no quiere encontrarse con la información anterior. O sea, si quiero dar de baja, si quiero traspasar el equipo, o si quiero venderlo, hago un borrado seguro. Kepler.cl, si la cotizan a una empresa chilena, se contactan con la página y ellos se encargan de hacer recuperación extrema de discos duros, de distintos tipos, desde un pendrive hasta un disco SSD de un servidor. Y ya sea borrado, ha sido borrado físicamente o lógicamente. ¿Ya? Pero le aseguran hasta cierto porcentaje de recuperación. No le aseguran el 100%. ¿Ya? O sea, un disco, por ejemplo, que usted lo agarra un martillazo, algo le van a recuperar, por ejemplo, de un plato. Algo. Un 60%. Pero algo se recupera, por cierto. Y es súper complejo el proceso, y por eso es caro. Imagínense que tiene que hacerse en un laboratorio controlado, que se llama 0-100. Significa cero impureza, perdón, cero bacterias, 100% de impureza. O sea, un laboratorio donde tiene que estar ahí usted con, cierto, todo con mascarilla, hermético, y ahí se abren los discos duros y se reparan. Si un disco duro lo abro aquí en el ambiente, ¿qué pasaría? Idealmente se da ahí, ¿sí? Porque le entra aire, le entra chicas. ¿Ya? Esto es una política. ¿Qué tienen como ejemplo para que lo hagan? Para que coticen ustedes, si más adelante, ah, a veces quiero recomendar un disco duro. Ya, tenemos borrado seguro. Ahora, otro problema que ocurre, y una buena práctica, esto, todo esto es una empresa en el área local de la empresa, esto es interno. Ten cuidado cuando utilices dispositivos USB, ¿ya? Ya que es fácil perderlos y que sean sustraídos. Para evitar utilizarlos para almacenar información confidencial de la empresa y asegúrate que sea cifrado. Lo que hablamos un momento atrás, la información de la empresa no se respalda en dispositivos personales, ¿cierto? No. No. O tener más de un dispositivo o otro de almacenamiento. Tener dos pendrides, ¿cierto? Uno para las cosas cotidianas, yo tomo la información específica. ¿Ya? No mezclarla. O sea, por ejemplo, tengo un pendrides, yo tengo dos pendrides. Tengo dos pendrides y lo ocupo para dos cosas distintas. Por ejemplo, uno de los pendrides lo ocupo, por ejemplo, para los talleres que tengo que inscribir, las guías de trabajo, no sé, para cosas del trabajo académico. Yo otro lo ocupo quizás con la información más personal. Currículos, por ejemplo, o archivos. O sea, uno va a tener los dos dispositivos de almacenamiento. No mezclo los dos. ¿Ya? Que eso sería una buena práctica. Y tampoco ocupo información, por ejemplo, DINACAP, en mis pendrides. ¿Cierto? Lo podrían robar, se podría perder. Y podrían ir, por ejemplo, pruebas, ¿cierto? Podrían ir archivos de acá, institucionales, y dentro del contrato dicen que yo no puedo divulgar información, por ejemplo. Entonces, ¿yo ocupo para respaldar la información de acá? La nube de acá. ¿Cierto? OneDrive. Ahí tendría un buen ejemplo. Pero evitar que nosotros ocupemos dispositivos personales para respaldar. ¿Todos tienen pendrides, cierto? Sí. ¿Qué información en el curso es? De todos. Lo que caiga, ¿cierto? ¿Y en el disco duro? ¿Handamos en el disco duro? ¿Quién era el disco duro? Desde película hasta información académica o de todos. No, profesor, de DINACAP. Ah, ya, cursos. Perfecto. Estos son nuestros tips. Otro más. Si dispones de algún dispositivo con un disco duro, externo, ¿ya? Habla con el personal responsable de informática para que haga copias de seguridad periódica de estos soportes. Lo mismo. Reembalgar una vez sirve, pero no sirve para siempre. Los respaldos tienen que ser continuos porque la información va cambiando. ¿Cierto? Es decir, hoy día tenía mil archivos y en un mes vamos a tener dos mil. Entonces, si hice un respaldo con un mes de antigüedad puede estar bastante desactualizado con la información que se puede implementar. Ahora, ¿cuáles son los tres tipos de copias de seguridad que podemos hacer nosotros jóvenes? Hay tres tipos. A ver si las reconocen. Hay una que se llama full, ¿cierto? Un respaldo tipo full, un respaldo diferencial, y ¿cuál es el otro? Incremental. ¿Se acuerdan? ¿De qué se diferencia en los tres tipos de respaldos? ¿O cuándo hago uno y otro? Un respaldo full se hace siempre al inicio. Es decir, hoy día me encuentro que tengo un equipo, estoy a trabajar a la empresa y pido que me hagan un respaldo full de lo que tiene el equipo. Es decir, si este equipo tenía mil archivos, lo que me van a respaldar son los mil archivos. Un dispositivo de almacenamiento de la empresa. Ahora, un diferencial se refiere a que pasa una semana y por ejemplo, la semana 1 yo respaldé mil archivos la primera vez, ¿cierto? Y fue un respaldo más o menos lento porque se respaldó todo lo que tenía. Ahora, la semana 2 vuelvo a tener mil archivos. Ahora, ¿qué respaldo hago? ¿Debo ser un diferencial? No. ¿Por qué no? Porque si comparo los archivos iniciales por los que tengo hoy día son los mismos. Por lo tanto, ¿el full me sigue sirviendo? Sí. Si fijas, la primera semana hice un respaldo de mil archivos cuando empecé a trabajar. Perfecto. La segunda semana comparo y tengo mil archivos. No tengo que hacer ningún respaldo porque ya el anterior me servía. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si la tercera semana tengo 998 archivos? ¿Qué debo hacer el respaldo nuevamente diferencial? ¿Hay diferencias entre la semana 2 y la 3? Sí. Ojo, los respaldos diferenciales se refieren a aunque suba o baje la cantidad del archivo hay que respaldar porque hubo cambios. El diferencial es cuando hay cambios. Me podría argumentar usted, pero profe, el que tiene 998 archivos borró 2. Entonces, ¿qué va a respaldar si borró 2? Pero, ojo, si yo comparo, hay cambios. Por lo tanto, esos cambios quizás fueron modificaciones o borrados de archivos. O quizás borré solamente 1 pero modifiqué 200 archivos, les cambié la fecha, por ejemplo. Entonces, hay que hacer un respaldo de tipo diferencial. El diferencial es cuando hay cambios. Ahora, ¿qué pasa si la cuarta semana tengo 1.200 archivos? ¿Qué tipo de respaldo de triación de ahora? Subí. Incremental. La primera vez hacemos un respaldo full. Cuando hay cambios o modificaciones hacemos los diferenciales y cuando sube la cantidad de archivo o información hacemos incrementales. Lo incrementales solamente se aplica cuando, como dice su nombre, incrementa la cantidad de información. ¿Ya? Ahora, debo elegir cuál es que quiero hacer. Si la política es la siguiente, si tengo millones de terabytes por respaldar, hacer constantemente respaldo full es complicado por el tiempo, ¿cierto? Se demora mucho. Pero si lo que tengo yo son un par de archivos, podría ser un respaldo full porque se demoraría un par de segundos. Ejemplo, ¿ustedes han hecho transacciones bancarias en la medianoche en los bancos? ¿Han tratado de, por ejemplo, hacer un giro o un depósito a la medianoche? Banco Estado, Santa Alte, Banco de Chile. ¿Qué aparece generalmente en la página? Un mensaje. Dice, estimado cliente, en estos momentos no podemos atender su solicitud. Instante más tarde. ¿La reducción de ese mensaje? Generalmente en la medianoche. ¿A qué se debe? Porque los bancos por política todos los días entre las 23.59 de la noche hasta las 0.59 ¿cierto? Durante 60 minutos hacen respaldos de este tipo. Para el banco sería imposible hacer un respaldo full todos los días porque son miles de datos que tendrían que respaldar y no se demoraría una hora, se demorarían días completos, ¿cierto? Mientras una base de datos se está haciendo respaldada no se puede transaccionar. Es decir, debo paralizarla en ese momento porque estoy haciendo un respaldo, ¿cierto? No le puedo mandar un dato si estoy respaldando. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como política los 365 días del año todos los días del año entre las 23.59 y las 0.59 hacen respaldos de este tipo entre diferenciales e incrementales. La pregunta es ¿por qué arrancan? ¿diferenciales en las cuentas de banco? ¿Por qué? En su cuenta personal, su cuenta vista, su cuenta root. ¿Por qué harán diferenciales? Porque quizás se podría dar el dinero para la cuenta casada o para la cuenta de su cuenta. Muy bien, perfecto. Porque tu cuenta no siempre sube. Tu cuenta de banco tú haces giros, ¿por cierto? Y va bajando, va subiendo y bajando, subiendo y bajando. Te depositaron, sacaste, pagaste, volviste y era, tienes 0 pesos, después tienes un millón de pesos, por tanto, son de tipo diferenciales. ¿Ya? No podría ser solamente incrementales porque las cuentas no suben su plata, sino que las cuentas también bajan y suben constantemente. ¿Ya? Y esos respaldos son rápidos. Los incrementales y los diferenciales son cortísimos. O sea, bueno, poco tiempo. Pero el cambio de respaldo full puede estar semanas completas respaldando las cuentas de todos los clientes. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Respaldan, ya sea diferencial o incremental en la medianoche, solamente las cuentas que tuvieron movimiento. Es decir, si usted no hizo nada en su cuenta, ¿la tienen que respaldar? No, porque ya la respaldaron en el momento que tuvo un movimiento. Quizás se vendía. Pero en cambio, si tú hiciste un pequeño giro, ahí detectan y en la noche hacen un respaldo. Jóvenes, en los bancos, ahora la pregunta es ¿cómo tienen respaldadas cuentas de hace 40 o 50 años atrás cuando no existían los sistemas de almacenamiento como los actuales, no habían discos duros? ¿Cómo respaldaban? Porque el banco estaba, por ejemplo, un banco que tiene 100 años, ¿cierto? Entonces, ¿cómo respaldar el año 60, el año 50? Y no, probablemente hay personas que tienen cuentas de banco de hace 50 o 60 años, ¿cierto? Un abuelito sacó su primera cuenta de banco hace 60 años cuando suele trabajar, por ejemplo. Ahora, ¿cómo respaldaron esa información en ese tiempo? Si hoy día, en la actualidad, se respaldan discos duros, riders, nazis, todo eso. Primero se respaldaba en papel, ¿cierto? Los bancos originalmente eran papel. Después, en Chile, se usaron las cintas magnéticas. ¿Han visto las cintas que se encuentran en las películas que son de este libro? Una cinta, un rollo. Y todavía existen y todavía se usan. Las cintas magnéticas están guardadas en una bóveda, en la calle Pegatinos, en un zócalo, donde está la sucursal del Banco Estado. abajo, abajo, en el piso menos dos, hay un departamento que es casi como una casa completo, donde es pura cinta magnéticas guardada. Y tienen guardadas por día, por mes, por año, de varias décadas hacia atrás. O sea, usted podría ir a ver, ¿sabe qué? Quiero buscar mi cuenta que yo la abrí en el año 65, en enero de 65. Y van a buscar esa cinta y ahí está su cuenta, guardada en cinta magnética, en cintas. Y esas están guardadas, obviamente, en condiciones especiales, porque no pueden humedecerse, ¿cierto? No les puede llegar en luz directa, porque se pueden tallar. Son cintas cualquiera de video de casetas, ¿cierto? Si las casas van a conocer. Y todavía se usan porque esas cintas tienen soporte de mayor duración que un disco duro. Un disco duro tiene una vida útil, la cantidad de años. Y los CDs, los DVD, también duran una cantidad de años. ¿Sabes cuánto dura un DVD un disco duro? ¿Un CD óptico? ¿Alguna vez tuvieron un CD que se empezó a humedecer y le aparecían un disco? ¿Cuándo tuvieron un disco? Un disco dura cinco años. Por tanto, tener respaldo que va a durar cinco años porque se van a echar a perder, no sé qué irían. Los discos duros tienen una duración de cincuenta años. Cualquier disco duro es el máximo de tiempo que puede durar. Se puede agotar antes ese plazo si usted agota la hora de vida, ¿cierto? si lo tiene usándose las veinticuatro ahora, va a durar menos tiempo. Aunque tú lo guardes en una cajita con arroz protegido, igual va a durar cincuenta años. En cambio, las cintas están hechas para durar doscientos años. ¿Por eso que duran cinco años? Los CD y los DVDs en cinco años aproximadamente pueden durar menos por la humedad y por varios factores. Pero no más que eso, no le pidan más. ¿Los discos externos también? Los discos de cincuenta años. Cinco años los CD, cincuenta años un disco duro, cualquier tipo de disco duro. Obviamente si no cumple la hora de vida antes. Si tú lo usas las veinticuatro horas conectados se va a durar menos. Por eso un dispositivo electrónico. Y las cintas magnéticas esa es la gracia. Duran doscientos años. Por lo tanto, si el banco ya tiene cien años y traspasaron de papel a cinta magnética van a estar por varias generaciones más guardadas esa información. Y por ello los bancos vuelven a utilizar las cintas magnéticas para respaldarnos nuestra información. O sea, se guardan en discos duros hoy día en la actualidad, se guardan en papel las transacciones y además en cintas magnéticas. Hay que tener tres tipos de respaldo. O sea, no podemos fallar de ninguna forma. ¿Qué pasa después del año de uso? la información se pierde. Está volviendo inclónima gestión para que sea vintage. Ya. Listo. Siguiente práctica. Dice, si tienes que eliminar documentación confidencial como los packs, recuerda utilizar en el caso destructora de papel. Si es, en este caso, un respaldo físico como el papel, hay una máquina de estructura. ¿Lo han visto que las películas lo encuentran en la oficina? Son unas maquinitas como una impresora que se pone en la hojita y ¿qué es lo que hace? Por las tiras transversales de los hospitales. Lo pica. O la forma más segura que sería quemar el papel. ¿Qué es el papel? ¿El papel es una forma de respaldo? Sí. ¿Y puede ser un reutilizado? Sí. Yo puedo encontrar un papelito y podría haber información que alguien lavó la basura. Ejemplo de vulnerabilidad. Y esto lo ven a diario ustedes. ¿Quiénes van a los cajeros a sacar plata? ¿Quiénes han sacado plata? Todos han sacado plata alguna vez. ¿Ya? Usted pasa la tarjeta, tapa su clave porque piensa que hay alguien viendo trazos y sale una boletita, un informe. ¿Qué hace con el informe así? Hay un papelero. ¿No es cierto? Y lo botan ahí mismo. ¿Qué pasa si usted va en la noche y saca todos sus papelitos y empieza a revisar? O está pendiente de alguien que está haciendo una transacción. Esa persona sacó la cuenta, botó el papel y usted va a ver el papel que voló. Pero eso no... Quiero que no... Si no es que se... Claro, usted se hace imprimir o en pantalla, me da la opción. Pero si tú lo imprimes, lo más común es que usted... Fíjense en ese detalle de seguridad. Las personas toman el papel y lo botan en el mismo papelero. Algunos lo llevamos en sí, lo leemos y lo destruimos, lo botan afuera. Pero muchas veces lo toman y lo botan en el mismo. ¿Y usted qué información podría sacar de esa boleta de ese informe? Al número de cuentas. Va el número de cuentas, la persona, el nombre, la fecha y aparece el saldo. ¿Cuánto tiene en la cuenta? O sea, si yo voy y veo que usted tiene 2.000 pesos, no va a ser un taller para mí, para... ¿cierto? Quizás como delincuente, como delincuente. Pero quizás veo usted vota y dice 16.000 de pesos. Sí, vamos a empezar a investigar. O sea, ya tenemos una referencia para saber cuánto tiene su cuenta sin haber hecho nada adicional. Jóvenes, háganse ese trabajo, vayan a un mall, vayan a lugares donde existan cajeros y fíjense cómo la persona cuota sus vouchers. Y luego empieza a rechujar, ahí está buscando una manzana, acá, buscando algo. Y empieza a dejarse que se van a encontrar. ¿Ya? Está buscando algo. Por eso, destruye el papel. Ese es un ejemplo. ¿Ya? Los potfix. Se usan muchos potfix. ¿Qué son los potfix? ¿Cierto? Esas etiquetitas que se pegan, ¿cierto? Con adhesivo. Muchas personas no dan información claves, cuentas y las pegan en las pantallas, ¿cierto? Y las pegan. Clave de wifi, clave de banco y la pegan en su puesto de trabajo. Y a veces la sacan y la botan, pero ahí va la clave, ahí va la cuenta y banco. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos vulnerabilidades. Todas las que hemos hecho tienen que ver con ataque externo, ¿no? Son todas falencias propias o internas en la empresa. Sigamos revisándolas más. Una buena práctica. Ya. Es claro. Aunque parezca ya majadero este tema, dice, utilice siempre contraseña robusta, difícil de adivinar por otras personas, nunca las comparto o las ponga a la vista. Hace un par de semanas atrás nosotros analizamos las passwords, ¿te acuerdas? Home Security by passwords. ¿Cuál es seguro mi password? Decía cuántas, en cuántos días, años o décadas era desescriptada. Y nos dimos cuenta de que uno eran nanosegundos o no eran varios cientos de años. Ahora, ¿a qué se refiere una contraseña robusta? Que por lo menos cumpla una política de que tenga mayúscula, minúscula, número, letra, símbolo, y especialmente una letra. ¿Cuál? La que hace compleja. La ñ. La ñ, ¿cierto? La ñ convierte a cualquier tipo de contraseña en una contraseña casi indestructible para un software de cifrago. O sea, no es que no sea vulnerable, pero la eleva a una cantidad de años gigantes, ¿cierto? Eso nos decía que eran como billones de años. Billones de años. Así que, ahí tenemos una política. Aparte, ¿qué nosotros debemos considerar en la contraseña? Que la contraseña también vaya siendo rotativa, ¿cierto? O sea, puede ser robusta, pero también, si la estoy usando para todos mis servicios, eso también presenta un riesgo. O sea, la misma contraseña para la red social, la misma contraseña para el correo, la misma contraseña para la licencia en tunelita. O sea, es robusta, pero basta que les cuente, y aún te quedan expuestos con todos sus servicios. Bueno, que sea robusta y que sean distintas condiciones. No usar elementos fáciles de adivinar, la fecha de nacimiento, cuberti, ¿cierto? Ese tipo de claves. Y nunca les ponga a la vista, nunca las pegue en un post fix, nunca las pegue en la pantalla, nunca las pate en un blog de notas, ¿cierto? Un blog de notas con todas las contraseñas. Y que se llame la recta, contraseña.txt, mi password.txt. ¿Ya? Eso también, ¿se puede jugar con el Active Directory con la contraseña? Sí, hay normativas en el Active Directory que dicen cuál es la contraseña, cuánto tiene que durar, cómo tiene que generarse. Siguiente norma, esto, esto también es de la red local, esto muchas veces uno se da cuenta, y se bloquea tu equipo siempre que estés ausente del puesto de trabajo y configura la activación de salvavantallas con concha señas. ¿Ya? Es decir, hacer, ¿cierto? la configuración y a los dos o tres minutos si no está en uso, ¿qué haga? ¿Ya? Lo vemos mucho acá, nos damos cuenta que la persona que se va al baño y deja su equipo visible, de abierto con el correo. ¿Qué pasa cuando usted deja su Facebook abierto? ¿Qué hacen sus compañeros? Son buena gente, los cierran. Si sus compañeros son buena gente, cierran su sesión y le avisan. ¿Saben? Dejó tu Facebook abierto, le dejé este mensaje en tu perfil. ¿Por fin el correo abierto y se va? Y se va, aquí, ¿qué es lo que hace el usuario? Yo he visto mucho, a veces que mirar al lado, termina la clase, le están ocupando su cuenta y esperan su correo y cierran el navegador. Cierran la venta y el navegador no cierran sesiones. Entonces, hay una vulnerabilidad y el correo de un celular y entonces están las fotos que vienen con el celular. ¿Están asociados? Claro. El celular asociado a las fotos las suyas. ¿De acuerdo? Claro, se usan Android con Drupbox. Sí. O un ledrive, perdón. ¿Qué apariencia? ¿Qué apariencia? Cuando uno ingresa a su cuenta, ¿qué tal? ¿Asociada a la cuenta? Sale el nombre, el nombre completo, ahí, con el RUT. O sea, para ir a salvo. A veces. De hecho, nosotros nos dimos cuenta que buscar la RUT era, las primeras clases, ¿se acuerdan? fue súper fácil. RUT no pre-firma, RUTificador, entramos registro civil, sacamos certificados, ¿se acuerdan? Certificado nacimiento, con la RUT, sabíamos que era la mamá, la ubicación. O sea, si esa falencia tú la consideraste acá, un buen detalle, ¿cierto? Solamente con el RUT entra la inicia sesión. Con el nombre. Con el nombre. Y si iniciasse sesión, se va a abrir también la intranet y el correo. Y además, la clave de Wi-Fi. O sea, todo está solicitado a la misma cuenta. Hay una buena falencia que hay que detectar. ¿Ya? Pero para nosotros, evangelizar jóvenes a los usuarios de la empresa que abriguen con reseñas y van a dejar en un segundo. Porque basta un segundo para ir al directo y ya no va. ¿Cierto? Un ataque. Un ataque directo. O a lo más, ve que su perfil de Facebook le cambiaron la foto y le pusieron en relación con y un mensaje. Aquí me libero, ¿cierto? Voy a conocer mi identidad y otras cosas peores. ¿Ya? Otras cosas peores. Ya. Miren, lo mismo, lo que prepasamos es un minuto grande. Mantén tu mesa limpia de papeles y no dejes información confidencial nuevamente los post-its, ¿cierto? Esos papelitos. ¿Ya? Nunca dejen papelitos anotadas sus cosas que tienen que ver con cuartasenas. Los post-its. Las notas, ¿cierto? Esas notitas. Este. Cuando estén fuera de la empresa, mantén tu portátil estable, smartphone, dispositivo personal, vigilado, ¿cierto? Y no dejes desatendido al cáncer desconocido. O sea, no van a probar el que se lo roben, ¿cierto? Sobre todo cuando las personas aquí andan preocupados de la carga, de la carga de la batería. En cualquier lado paran, enchufan y se ponen a conectar y cargar. Y eso se preocupa del teléfono, ¿cierto? Lo hagan al lado. Es recomendable cifrarlo, dice, si vas a trabajar en lugares públicos. Con respecto al cifrado, nosotros podemos utilizar una técnica que vamos a hacer un ratito más que se llama BN, una red virtual privada. ¿Para qué? Para que el tráfico de mi dispositivo vaya cifrado por la red, ¿cierto? O sea, donde yo me estoy conectando porque yo me podría conectar en un lugar público, una red abierta y posiblemente sea vulnerable con ustedes siendo endipiada como con WhatsApp, ¿cierto? Podría pasar. O podría estar con Kali Linux alguien ahí, ¿cierto? viendo algo. ¿Cuál es la diferencia con la red proxy? BPN versus proxy. El BPN me hace un túnel, ¿cierto? De mi equipo o de mi red hacia el exterior. Por lo tanto, me voy a conectar con otra red pero mi tráfico no es visto desde externo. El proxy, la diferencia, se ocupa para bloquear o permitir sitios. Es decir, es para lo que tú quieras visualizar. Es seguridad con respecto a lo que yo quiero ver. O sea, si aquí, por ejemplo, queremos borrar los sitios triple X o eliminar la visualización triple X sería un proxy y el proxy yo quiero esas políticas. Digo, todos los sitios que sean triple X no pueden ser accedidos desde esta red. Y la BPN es distinto. La BPN no es bloquear sitios, es que mi tráfico vaya en un túnel, vaya guardado para que sea seguro el exterior. ¿Pueden trabajar ambos al mismo tiempo? Sí, pueden. Tú puedes mezclar. Entonces, cifrar. A ver, ¿qué pasa si le roban su dispositivo? ¿Usted tiene un cifrado remoto? ¿Cómo se podrían proteger ante un robo de un dispositivo hoy día? Hay alta herramienta. Con un cordel, con un cordel, ¿cierto? Pero no he escuchado hablar de la siguiente. ¿Han escuchado hablar de Price Project? No. ¿Saben lo que es Price Project? Bueno, Price Project, jóvenes, es una herramienta gratuita, gratuita, que permite que usted con su cuenta registre tres dispositivos. Si ahora quiere tener más dispositivos, hay que hacer el pago. ¿Ya? Pero tres dispositivos, tablet, teléfono, portátil, y lo que hace, se instala un agente, que es un programa que trabaja en forma silenciosa en el dispositivo, y lo que hace son dos cosas. Primero, puedo rastrear la MAC del equipo para saber dónde está físicamente. Eso es lo primero. O sea, ante un robo, el momento que se conecte la persona o delincuente que me robó el equipo, yo lo puedo rastrear. Puedo tomar capturas de la cámara del teléfono para ver físicamente cómo el delincuente la geolocalización, triangulizo para saber en qué sector está. Quizás no me da exactamente ese sector, no me dice que está aquí, pero me dice que está en un radio, ¿cierto? Y lo otro importante es que cifra, en el caso de robo, usted puede mandar un cifrado remoto o un borrado remoto. Es decir, me robaron mi equipo y yo le digo borrar todo. Le mando el borrado al dispositivo o lo inscripto para evitar que saquen la información del almacenamiento del dispositivo. Breakthrough, jóvenes, hagan su cuenta, yo tengo Breakthrough instalado, lo uso. Profe, ¿y funciona? ¿Convención de la palabra? A ver, trabaja en forma offline, por lo tanto, supongo que tú te desconectaste la red de datos, te desconectaste, pero sigue trabajando y está sacando fotos. Le va marcando la ubicación en donde vas andando. ¿Funciona la ubicación? Funciona, la guarda offline, la va guardando. Cuando esa persona se conectó, es que te robó el teléfono, ahí manda la ubicación y las fotos que tomo. Pero si está conectado en este momento, va a ir a correr mandando la información. Ya, Pre-Project es una de ellas y la otra es iCloud, que es de Apple. También tiene una herramienta similar, que se instala un agente que trabaja en el equipo en forma silenciosa y va mandando esa información. A ver, déjame, si me puedo conectar a iCloud, lo voy a hacer ahora. Yo tengo iCloud en mi equipo, porque iCloud es lo mismo pero por Apple, para los discursivos de Apple, pero también puedo usar Pre-Project. Voy a entrar a la cuenta para revisar. Háganse su cuenta, les pide un correo de registro y lo que tienen es que asociarse con su equipo, le bajan el programa cliente o agente al equipo y en la cuenta van visualizando cómo está su equipo o dónde está ubicado y qué información tiene. Y eso es para, tiene que ver mucho con esto que estamos mencionando acá, cifrar en el caso del robo. Vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a hacer un ejemplo en vivo. Pre-Project. Jóvenes, ahí está Pre-Project. Por ejemplo, ahí tengo, tengo tres dispositivos asociados. Tengo un portátil, teléfono, y otro teléfono. ¿Ya? Por la restricción de cuenta puedo tener tres. Entonces, si quiero, por ejemplo, agregar mi tablet, tengo que sacar un teléfono y poner el otro. Ahora, ¿cómo funcionaría? por ejemplo, por ejemplo, ahí tengo, este teléfono, ahí pone el viernes, y, bueno, me pareció la última vez, la última ubicación que yo, que yo marqué, en realidad. porque ahora me estaba monitoreando un tiempo real. Esa fue la última vez que yo lo marqué como perdido. Estaba haciendo la prueba. Estaba en eso. Pre-Project. Vamos abajito, mira. Enlazar con PDI. Claro, lo que te hace es te registro de tu Mac y avisar en qué lugar pasó tu Mac, a dónde anduvo tu Mac, en qué punto de acceso estuvo. Profe, la PDI ya no fue la PDI. Ahora es la PDI. ¿Qué? Diga, me tiraste. ¿Veis que se ve la canción? Sí. Sí. Te olvida, te olvida, te olvida. Te olvida. ¡Gracias! 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 por chilenos chilenos, desarrolló por chilenos entonces ahí tenemos ya una herramienta le mandó el mensaje esto es lo mismo, pero esto es de pago este es iCloud, cierto es la plataforma que desarrolló Apple como dijo su compañero, McAfee también tiene una Google también tiene una para buscar teléfono Android, cierto pero Playproject a mi es la que más me gusta porque es la que más funciona y es la que está como autorizada o la ven en este caso las entidades policiales como la más oficial en realidad es chileno son desarrollos chilenos bueno acá es lo mismo, la misma temática también busco el dispositivo y también puedo borrarlo o cifrarlo en forma remota ahí está, ya lo encontré entonces lo voy a notificar como perdido y me da la opción de borrar mi iPhone, cierto o cifrar ahí está iPhone perdido y controlado entonces si, pero recuerda que es una triangulización igual es un radio de 100 metros como estoy conectado a la red 4G la triangulización es a la antena mas cercana a telefonía que estoy y en el caso si estuviese conectado a la Wifi y a los AP mas cercanos que estoy no se va a mover ahí esta entonces me aparece el teléfono bloqueado si se puede si se puede lo tengo sin silencio o sea lo tengo sin silencio ahi esta toda esta biología vibrando mira mira y la ubicación listos jóvenes para que vamos terminando y vamos al recreo y despues vamos al laboratorio otra normativa dice si te vas a conectar la red es abierta red inalámbrica de cualquier lugar y yo quiero que mi información vaya segura utilizo una red virtual privada una VPN que eso es lo que vamos a hacer en un ratito ya que es una VPN es un tunel que generamos nosotros esta robado esta perdido esta robado el teléfono se esta robando el teléfono se esta robando el teléfono se esta robando el teléfono ya la VPN una red virtual privada jóvenes cierto un tunel para que nosotros mandemos nuestro tráfico seguro por una realidad eso es lo que digo la VPN me protege de páginas o no me protege de páginas que yo quiera ver o no ver no lo que hace solamente es que mis datos vayan seguros como encapuchados lo que decíamos una casa atrás usted sabe cierto una capucha una máscara cierto para que no le recuerde o casi como poner un tunel desde su casa profe el VPN cambia el teléfono no 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 cambia nada en realidad no es máscara nada lo único que hace es que protege tu tráfico cierto con una capa de seguridad ya tú siguen siendo tus mismas direcciones IP tus mismas MAC todo igual todo igual si tu no te das cuenta que estas trabajando por una VPN en el navegador de Google por ejemplo hay una opción de VPN y cambia el IP a otro país no lo que hace es trata de modificar el valor a mostrar pero sigue siendo la misma IP no sé yo pensé que la VPN no una VPN puede ser hay varios tipos de VPN por ejemplo mira hay una VPN que se llama cliente server una VPN cliente server como funciona una VPN cliente server es la que comúnmente usamos o están instalados sus teléfonos por ejemplo tú tienes tu teléfono móvil le instalas un software de tipo VPN y te vas a enlazar a un servidor VPN y él te cifra tus datos y los manda a internet a la nube pero tienes que pasar por un servidor esa VPN es la más común cliente server pero hay una VPN que se llama yo le voy a pasar una guía se llama site to site o sitio a sitio que diferencia tiene esta VPN que esta es la más segura porque tú no tienes que hacer nada en tu equipo es decir el tráfico ya sale por una VPN por ejemplo si esta yo la configuro en la casa la hago en el router de la casa y no tengo que hacerla en cada equipo de la casa en cambio en esta debo instalar un programa VPN en cada equipo de mi casa la sitio a sitio por ejemplo tú tienes un router router wifi configuras VPN una VPN y todo lo que esta atrás el router sale por una VPN y se conecta a internet y se llama VPN sitio a sitio o site to site no sé y eso lo tienes que hacer en los cuatro cuando tú escuchas pero si no sé dónde está porque así como aparece en Tokio Japón Rusia es esta cliente server porque tú te identificas en un servidor que esta en algún lugar del planeta es por eso te conectas tu servidor que esta en Rusia en Ucrania en España entonces tu tráfico paso por esos servidores pero físicamente esta en Chile ¿cierto? pero no cambios tu sigue siendo tu mismo IP ¿cierto? tu pasaste por un servidor en el planeta para que tu tráfico fuera cifrado en cambio la otro tipo de VPN la sitio a sitio la que yo le voy a pasar un ratito mas todo el tráfico de esa organización ya sale por la VPN entonces que configuras tu en los dispositivos nada porque el router ya sale por una VPN es mas sencillo por ejemplo aquí nosotros podríamos hacer una VPN para el router de Inaka entonces todos saldríamos ya por una VPN en el exterior entonces hay dos tipos dos tipos de VPN sitio a sitio y cliente server la mas común o mas que tu mas ves es cliente server y la menos común pero la mas segura es la que se llama site to site sitio a sitio que tu la darías en una organización en una empresa tu le configuras en el router la VPN ahora entonces en el navegador hay una VPN y uso para el tráfico de Mega ya porque Mega tiene libre entonces con esa distribución porque ese servidor que esta por aca tiene quizas un ancho de banda mayor que los servidores a que tu te conectas normalmente los servidores a que tu te conectas normalmente claro ya que tiene un ancho de banda mayor y por eso tiene menos límite de transferencia claro es que depende de la ubicación física recuerda que las normativas lo mismo que las normas de seguridad son de acuerdo a la ubicación donde están los servidores ya por ejemplo si tu cometes un delito informático en en el servidor que esté alojado por ejemplo en Miami la pena por ejemplo del delito informático que fue por ejemplo robo de información o modificación de datos puede ser por ejemplo trabajo comunitario que van a hacer hacer ayudar por ejemplo a un asilo de ancianos se tomaron las calles ya pero en cambio en Texas si tu cometes un delito informático la pena es de 10 a 15 años el que sea el delito informático y si es grave por ejemplo pedofilia o tienes no se por información que tiene que ver con menores hay pena de muerte en Texas hay pena de muerte por eso depende depende en el estado en Chile en Chile a ver que en Chile que es lo que hay imputado en el cual va a estar 90 días ¿cierto? imputado que puede andar por donde quieras porque es imputado no es culpable imputado y después viene un proceso de tres meses en paz y después tres meses más y tres meses más y finalmente no hay mérito y te liberan ni siquiera te liberan porque siempre estuviste libre porque no hay fiscales no hay recursos ¿cierto? se están ocupando sus tiempos por otras cosas no estamos diciendo que no estamos diciendo que que comentan el libro todo el libro es malo ahora recomendación antes que nos vamos al recreo siempre la recomendación de seguridad aplica el sentido común y si tiene duda pregunta al personal especializado que somos nosotros ¿cierto? lo informático a ver ¿a qué nos referimos con sentido común? por ejemplo viene la la señora del del aseo ¿cierto? la tira del aseo la tira del aseo y encuentra esto el sentido común por ejemplo que ve un cable desconectado ¿cierto? viene hacia el aseo y ve que aquí hay un switch y ve esto desconectado ¿cuál sería el sentido común de ella? ah se le olvidó conectar a los jóvenes de informática entonces lo que yo voy a hacer lo voy a conectar ahí a ese ojito de esa cosa al ojito de la cosa a la boca del switch y lo conectó así y ¿qué pasó? cuando conectó dos cables o el mismo cable al mismo switch produce una vulnerabilidad que se llama tormenta de broadcast broadcast y ese switch se va a pegar técnicamente y va a botar a toda la red porque lo que está haciendo es recibir el tráfico por un puerto y enviarlo por otro puerto de la misma máquina se produce un bugle un bugle un bugle esa tormenta de broadcast es uno de los problemas más grandes que existe en las redes locales y la señora lo hizo con sentido común no quiso hacerlo de mala fe ¿cierto? conectó el cable pero lo que va a empezar a pasar fíjense acá no alcanzan a ver los leds para que funcionen en un switch tienen que estar en verde y ese quedó ¿qué color? es naranjo por lo tanto está indicando que hay un problema ese switch está haciendo un bugle dice recibo una Mac por un puerto la envió por otro la recibo por el mismo la envió por otro y ¿qué va haciendo? un ciclo y él va a botar a ese switch y si este switch está conectado a otro fíjense lo que pasó va a botar al otro al otro ¿qué pasa si en la empresa tengo 30 switch conectados por todos lados? va a botar toda la red completa la botar significa que el switch queda inutilizable se va a pegar su procesador y se va a caer la red completa y si ese switch está conectado a impresora equipo access point nada va a funcionar en la red local y el primer problema que uno detecta o cree que es un problema físico y va a empezar a revisar qué pasa en la red para encontrarlo es súper complicado porque tienes que revisar cable por cable de tu red punto por punto hasta que encuentre dónde está el error ah pero si es un laboratorio con 20 computadoras debe ser fácil perfecto pero qué pasa en una empresa donde hay 10.000 puntos de red ¿cierto? donde hay 40 centros repartidos en la misma sede de INACAP ¿dónde empezarían a buscarlo? ¿dónde tendrían que buscar esa tormenta de broncas? en todos los equipos de INACAP en todos lados en todos los laboratorios en todos los equipos administrativos en todas las cámaras de vigilancia en todos lados hasta que encuentre donde la señora bonita hizo esto puso dos cables y ahí lo recupera y eso podría ser un día o dos días anteriores ¿cierto? o más tiempo ese pequeño detalle se refiere al sentido común hay que tener sentido común y no hay que hacer las cosas a veces de buena fe y quizás por buena fe hice un error otro sentido común miren y esto yo lo vi personalmente jóvenes aquí tenemos un rasco en equipo y pueden haber servidores equipos de comunicaciones ¿cierto? en una empresa una señora jovenita de una empresa de X de la zona les cuento la historia más atrás a las 9 de la mañana todos los días en una empresa había problemas de telecomunicaciones y se caían los servicios de fibra óptica se caían los servicios de los servidores no se podía hacer transacciones nada en una empresa más o menos grande era de 9 de la mañana siempre las 9 de la mañana fui a hacer la auditoría revisé toda la red todos los equipos y no tenían ninguna configuración de errónea para que a las 9 de la mañana fallece ¿cierto? revisé servidores Linux con Red Hat revisé los servidores Microsoft revisé los routers revisé todo y a las 9 de la mañana pasaba lo mismo ¿cierto? a las 9 de la mañana se caía a la luz completa y no había ningún servicio ¿ya? cuando empecé a preguntar para encontrar la vulnerabilidad la vulnerabilidad era que en la sala de servidores tenía un enchufe que daba al exterior una zapatilla eléctrica entonces las señoras que trabajaban en secretaría lo que hacían a las 9 de la mañana tomaban desayuno y ponían el hervidor y lo enchufaban a un enchufe que vieron ahí ah ese enchufe hay que conectar está ahí libre por lo grandejado dijo y se conectaban su hervidor para tomar café a las 9 de la mañana a una zapatilla y entonces la patatilla estaba conectada al rack ¿qué pasaba? ese servidor tenía 1500W de consumo y lo que hacía cortaba el autónomo del rack y se caía toda la empresa a las 9 de la mañana y el problema fue un atentado físico y ellas lo hacían si se estuvo común de buena vez porque hay un enchufe mejor esto va a poner el hervidor después esto va a tomar café en la mañana y todos los días pasaron hasta que la descubrimos mediante cámara vimos que las 9 de la mañana se conectaban y hicimos el seguimiento y como era de mucho consumo el hervidor montaba los automáticos del rack se le hizo una conversación se le enseñó cierto que no tenías que hacerlo y obviamente el informático ¿por qué dejó el enchufeo? y además de ello la señora del aseo en la noche también se caía porque pasaba la aspiradora cuando hacían aseo en la oficina y se conectaban el enchufeo pero con esto no está ahí lo dejaron cruzarlo el informático dejó la zapatilla afuera ¿por qué las desvincularon? no, las señoras no las desvincularon pero el informático fue tirón de orejas porque fue una vulnerabilidad que él se la autogeneró ¿como deja un enchufe puesto al exterior para que luce cualquier persona que no tiene por qué saberlo ¿cierto? conectado al rack sentido común señora juanita señora juanita señora juanita siempre ejemplo señora juanita joven